Hola que tal mis amigos, nosotros somos Seguridad Sorceria Y les invitamos a que se tonicen Fiesta Grupera en el 94.5 de FM Desde Terapico Enlazada a Fiesta Grupera Desde Altamirano Quiero decirle a mi gente El día que yo me muera En mi distro calle ven flores Y que se haga una gran fiesta Y toquen unas canciones De Seguridad Norteña Yo le digo a Diego Orlando Ivón, Edgar y Esmeralda Y si ella me lo permite Pues también mi hija Alejandra Estoy orgulloso de ellos Pues la vida se me escapa A mi mujer yo le pido Que no se doble ese roble Pues siempre estaremos juntos Si Diosito lo dispone Si un día me porte yo mal Le pido que me perdone Si oye las aves cantar Pongan atención señores Están cantando conmigo Algunas de mis canciones Espero queden grabadas En todos sus corazones A mi padre y mis hermanos Pues ya no alcancé a mirarlos Está temblando la mano Alguien me está reclamando Voy a hacer un largo viaje Mi madre me está esperando Eso me ha perdido too ¡Gracias por ver el video!